Ahí estaba el segmento de deportes con Pablo Medina y los problemas que deberá enfrentar San Antonio Unido, sin duda, para los siguientes partidos que restan, todo va a depender de lo que diga el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en los próximos días. Ojalá que le vaya bien del todo dicho sea de paso, aún así hay que seguir apoyando, por cierto, a San Antonio Unido. Las autoridades locales fiscalizaron la venta de productos del mar en el Mercado Esfuerzo y Trabajo, a un costado de la caleta Pintor Pacheco Altamirano. Tras la revisión de los locales, las autoridades llamaron a consumir sin problemas los productos que allí se venden, siguiendo, por cierto, la regla de consumir los mariscos bien cocidos. A pocos días del inicio de la Semana Santa, las autoridades locales comenzaron una fuerte fiscalización a la venta de productos del mar, a fin de garantizar que no se genere la venta de productos en veda, en mal estado o comprados en el Mercado Negro. En el Mercado Esfuerzo y Trabajo, los funcionarios de la Gobernación, Cernapesca, Ceremi de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Armada y Carabineros, recorrieron los locales solicitando la documentación y revisando el estado de los productos, a fin de asegurar el buen estado de pescados y mariscos. La jefa provincial de Cernapesca aclaró que está todo dispuesto y que el mercado cumple con todas las normas para que los sanantoninos y visitantes puedan comprar productos en buen estado. De hecho, solo se han cursado tres infracciones. Hemos encontrado que la gente está cumpliendo las normas, está con las documentaciones tributarias como corresponde, pero sí hemos cursado tres infracciones por distintas actividades. Una por veda de loco, otra por jurel y otra por traslado sin acreditación de origen de algas. Erika García llamó a comprar con tranquilidad y a no dejarse tentar por el mercado negro, pues la compra y venta de productos en veda puede acarrear costosas multas que van entre las 30 y 300 unidades tributarias mensuales. La mayoría de los recursos tienen medidas de administración, como son las cuotas, tamaños mínimos y otras cosas que tienen que cumplir. Y hasta el momento no hemos detectado incumplimientos grandes. Y en este momento estamos en veda porque ni siquiera las áreas de manejo pueden vender en estos momentos. ¿Qué pasa si alguien se sorprende comprándolo o vendiéndolo? Se le cursa la vida de infracción. La tradición del mercado hace que sus comerciantes tengan todo en regla y productos de primera calidad, por ello esperan que pronto lleguen los compradores. Hoy las reinetas bordean los 2.500 pesos del kilo y 2.000 la merluza, pese a que se espera un aumento menor. Hasta este momento no ha subido nada, nada, hasta el mismo precio. Y no creo que suba tanto, no creo. Yo creo que se va a mantener los precios, subirá, la reineta puede subir porque la reineta viene de afuera, pero en cuanto a lo de aquí no creo que suba tanto. ¿Cuánto valdría la reineta? La reineta hoy día está a 2.000, a 2.500 también, pero no, más allá no. ¿Y la merluza o la pesca que es lo que más llegan también a 2.000? Mire, la pesca también está a 2.000. ¿Es normales? ¿Sí? ¿Sí? ¿A 2.500 el kilo y la merluza a 2.000? ¿No debería subir tanto entonces? No. ¿Cuál es la oferta que tiene usted para ofrecerle a los que nos están viendo ahora? A 1.500 el kilo de almejas a 1.000 los choros. ¿Sí? ¿Eso? ¿No va a variar mucho? No, no va a variar mucho. La almeja a lo mejor va a llegar a 2.000, posiblemente, y el chorito a 1.500. ¿Aprovecha a invitar a la gente para que venga a comprar a su local? Lo invito a todos a comprarme aquí a la Pepita Local 11, que tenga todo fresquito durante todo el año. Así los pescados y mariscos ya están esperando a los consumidores, que este fin de semana comprarán los productos a buen precio, pero no olvide la premisa principal, es que el consumo de mariscos debe ser siempre cocido.